bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo vídeo en su canal favorito sea erection vamos a reaccionar a un vídeo que me han recomendado por los comentarios la bandita ha estado pues apoyando bastante lo que es el canal me ha estado apoyando bastante a mí en lo personal este muchacho me llena de orgullo pues sin duda amigos a mí me encanta que ustedes les esté gustando estas reacciones que ustedes estén enganchando conmigo y me estén dando pues recomendaciones aquí abajito ya saben la cajita de comentarios es libre para que todas las personas que quieran suscribirse dejar un comentario una recomendación o lo que ustedes quieran ya saben aquí te lo puedes pasar y si no aquí arriba van a aparecer de todos modos redes sociales una hora después y pues sin más amigos vamos a reaccionar no yo no puedo ser una mala persona con otras personas usted es mala persona conmigo yo soy mala persona con usted usted es de que se deshara desde que Camilo llegó a su vida usted me dejó todos se han dejado a David usted también lo dejó no? sí ah pero ya no pero si cambió yo por qué abandono David murillo lo que pasa es que David era muy codependiente bueno mentira este hora estoy mentira usted no me decía eso usted no me decía en cada open ay llega a las 2 de la tarde y parchamos de 2 a 7 mientras tanto y yo por qué voy a llegar tan temprano no no así no era quiero dejar claro que yo nunca quise ser su amigo yo un día le dije que ese día caí entonces yo era así huefuta él me dice no pero es que entre amigos no nos lo estamos bien yo le dije que pena usted no es mi amigo yo para que sea mi amigo tiene que pasar para ir 10 años primero entró una depresión no fue una depresión fue de excepción porque usted me debía 50 lucas que no era mi amigo el día que le iba a cobrar yo le pedí 50 mil pesos prestados a David porque el man trabajaba y yo no me las prestó muy buena persona porque él creía que éramos amigos entonces me las prestó yo le dije bueno yo se las pago especialmente porque me dijo que en áreas de la amistad podría pasar 50 lucas y dijo ya que somos amigos yo le dije se las pago en 3 semanas como a las 2 semanas me dijo me puede pagar los 50 mil entonces llamé a Frankito porque Frankito si es buen amigo y dijo amigo este y yo en aros de la amistad y le dije listo yo no alcanzo a llegar allá a smoking pero Franco tiene la plata se la pedí a Franco que todo bien me dice no la necesito ya así me dijo viejo hijo puta no lo entiendo estábamos en un juego de esos en los que usted hace un show y tal y yo como que le quedo en el show que andan haciendo buenos riesgos y ya te damos espacio a ti yo no necesito espacio Ivánica no te lo tomas ya estamos hablando de ti pudimos notar yo soy fan de con ánimo a ofender si? ustedes son los de con ánimo a ofender B st Brian llegó todo culturizado eso es tabaco ya Cuéntenos acerca de por que porque es el corte porque es mejor permíteme indicarte sus beneficios del tabaco ya que lo menciono en la Hacienda ventan esos gronds eso tienen marihuana no tienen marihuana porque es ilegal es ilegal en colombia es como esto que te vende la policia de hecho no puedo decir el nombre por seguridad pero Ramiro Franco ya estaría orgulloso de mi Franco estaría orgulloso Ustedes no ¿Chupo mucho pipi en su gira? No tanto pipi, me hubiera gustado chupar mas penes en la gira pero estuvo tranquilo ¿Por qué no chupo tantos penes? Creo que sabe que tiene mucho que ver con la... Yo me pongo a pensar que un veneco que no tenga así como 15 días a los 15 días está como un gremily ¿Como baby? No, estoy weputa ¿Cuántos llevan muertos? En este weputa programa malpario programa, ni siquiera se habla de las gonorreas esas de Sábados Felices ¿No se habla? ¿Qué pasó? ¿Le facturaron al revés? ¿Le faltaron con Lucas? Le echaron solo 80 millones Qitan 29 Por ganancia ocasionaria Por discapacidad Quitaron eso para hacer una rampita O sea que Brian nunca iría a Sábados Felices O sea que Brian nunca iría a Sábados Felices Usted dice No se lo puede No se lo puede No, yo no creo que yo podria ir a Sábados Felices No, pero ya... Ya tiene en cuenta huesos wey O sea, para que van a ir a Sábados Felices De razón no gano a Sábados Felices Hay que hacer mas chistes hack Para ganarle a 148 millones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con una imagen de mi... ¿Qué pasa ahora ya? Se ganó 138 millones de pesos en Camilo? No lo sé, ustedes díganmelo aquí abajo en la cajita de comentarios La verdad amigos, yo estoy apenas empezando con... Ya de hecho hemos reaccionado muchísimo a lo que son sus capítulos Pero a ellos los estoy empezando a conocer todavía Vamos con una imagen mía de que ¿Por qué ahora puedes lizar las historias hacia arriba? Entonces ya... No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Está que echa vainazos Yo quiero estar al mes duro O sea, pero... ¿Tú eres comediente? O sea... Hay que hacerle roast a todo el mundo A Camilo Sánchez A Gabriel Murillo A Jerónimo Martín A Juntsa Bustien A Camilo el Mago A... ¿Cómo se llama? ¿Está el calvo? Especialmente a mí hay que hacer... ¿Ese día es Sin City? Sin City y La Ciudad del Pecado ¡Ay el primero amarillo! ¡El amarillo! Ese es igualito para el amarillo No, ese tirón no está en amarillo Es de la película ¿Tú sabes que yo te amo? No, pero ya... ¿Tú sabes que yo te amo? Quiero... Quiero que el mundo se entere... Quiero que el mundo se entere... De que yo te amo Y que si yo no te amara Yo no hubiera permitido nunca en la vida Que te comieras... A la... Novia de Pedro en mi cama Uuuu... 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 No, yo le hice un paro, huevon O sea... Yo sé que es estar sin culiar Y ese estaba que se culiaba También en la china ese mismo día ¿A la novia de Pedro también? No... No, no, no... Es que... Es que había mucha gente en esa casa, huevon Sí Mucha gente Pero Pedro no estaba... Esa es su cinta definitiva Pero olía a Pedro, huevon Olía como a... Porque Pedro solo sabe hacer pasta, huevon Pedro dice que es chef Y que estudió en España Pero yo todas las veces que yo en la casa de Pedro Es que se especializó en pastas Esa hijueputa solo hace carbonara Pero es que es real No queda chimba Pero yo también hago unos huevos fritos Son algo más real Es su chimba ¿Qué huevos pericos es una chimba? Pues es... Me especialicen eso ¿Cómo él le dijo Que lo dejara culiar en la cama? Empezamos a culiar Pero había... Al lado... Es que... Es que en esa casa había mucha gente, ¿no? Y había una parte que no es un cuarto de nada Pero hay una señora ahí ¿Es cierto? Hay una señora Mirándolos mientras culia Porque tampoco hay puertas Y esta... Esta china grita Y la grita ¡Suélteme! Y la nena negó tres veces a Pedro Como lo dijo la Biblia Jesús allá Jesús así Téngame, téngame el tronco Me fumé un barretico Salí, caminé Y pensé en lo rico que le estaban pasando en mi huevue puta cama Y en la cama como ¡Ay por fin sexo! La cama toda orgullosa de camino ¡Ay por ti! ¿Cómo así? ¿Usted estuvo con sus novios allá? ¡Oh! ¿Pero tú eres comediante? ¡Oh! 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 ¿Pero en serio? ¿Davis no iría? Se la devolvió la de hace rato Voy a ir bajo la tutela ahí Voy a hacer un compartir con Camilo Sánchez Un miramiento para bajar el nivel para llegar a esa otra Y Gabriel ¿Por qué nunca iría? No, porque pues yo tengo mi dignidad completa Yo necesito No parece ¿Dónde estás ahí fue? No le gané Yo la única vez que fui yo gané ¿Y la otra vez? ¿Quién le ganó? No, es que yo grabé el último del año O sea, ya no voy a más prestar ¡Ah! ¡Usted fue el lindayo! Y la otra siempre Y la otra siempre Y la otra siempre presentó a casting ¡No pasó! No, no he pasado ¡Y fue en el casting! ¿Qué país fue la función más difícil, Brian? En Chile, weón, en Chile Claro, porque en Chile... ¿Me hablan español? ¿Es esa que bajaron a buchada en Viña? Hany Dueñas, weón Yo me presenté con ella en el comedy en Santiago de Chile Y esa piroba es buena Es buena Es buena Y le dijeron a Brian, suba usted, suba usted Los haters de redes sociales de Hany Dueñas dicen No, que fome la weá Que... Yo estoy de acuerdo con el feminismo Un toque O sea, a mí me parece que las viejas Feministas ganan menos que un hijo de puta, man No, ¿cuál son? Erras ¡Oh! ¿Feministas para usted son iguales? ¿No importa el país? ¿O tiene un novio particular por alguna feminista de un país? No, solo conozco feministas colombianas Que copian el modelo francés Que a su vez sale de Inglaterra No, te van a hacer Una webcamer gana más que lo de todos nosotros Gano más que Camilo en una semana, hijo de puta Y Camilo también se metió cosas en Sabados Felices, ¿no? Pero no quiero grabar En la Digweb se pueden comprar restos de cosas Como cadáveres ¿Sí? ¿Cuántos ha comprado? Ah, no, 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 yo solo coticé Solo disculpe a como el blanquito de allá Dale David ¿De mi caro es barato? Claro, claro No, a mí me venden con otro producto Uy, a mí me escribió en Instagram una marca de patacones, güey Ah, pero... Ya me duele la... Ah ¿Son patacones de los que son una cama de patacón con cosas arriba o son solo patacones? Los fritos de paquete Exacto No, yo no pregunte tanto ¡Marica eres un bebé! ¡Marica! No sé si eso es que piensen, pero si es patacón, digamos... ¿Por qué? Natuchips Claro Uno dice como Nuevo Natuchips Pruébalo Y scoop ¿Por cuánto plata se haría ese comercial de patacones? No, yo no haría comerciales para ninguna marca Es decir, comediante Se compromete con una marca Debe Dejar de hacer chistes ¿Cuántos chistes de patacones tiene usted? ¡Marica! ¡Te lo arreglo! 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 ¿Qué son los patacones, amigo? ¿Qué son los patacones? ¡Me tiro el show! Esto es imagen de mayonesa dulce, güey Era un comercial de una marca de mayonesas Sí ¿Pero cómo lo hizo? Y tenía que decir ¿Una mayonesa dulce? Y ya ¡No! ¿Usted nunca saldría en un comercial de si usted le pagan plata por ejemplo? Pero sí Yo saldría a comerciar para ciertas marcas Sostenes No, no, no Ay, miren las tetas gonorrea, miren No, pero no Yo no necesito sostenes Yo no necesito tetas las luz Ah, o sea, usted es feminista No, yo soy gordo ¿A qué le pese? Y a las post day ¿Cómo sería un comercial de la post day diciendo usted un testimonio? ¡Mi perra! 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 ¿Qué comercial no haría usted que le parezca una marca? ¡Champú, obvio! ¡Oh! ¡Champú, obvio! ¡Francú mencionó algo de las gafas y una de las pomas! Sí, sí, yo veo mis gafarras Yo sigo aquí Que al menos, se tonen cinta, ¿no? Pero es... ¿Qué comercial haría o no haría o qué? Un laxante que lo... ¿Un laxante? ¿Un laxante? ¡Después de ver a Gerónimo en escena? ¡Si, verdad! ¡Sí! ¡Mi perra! ¡Mi perra! Camilo, ¿qué comercial no haría? ¿O si haría? No haría ¿O si haría? ¿Teletón? ¿Teletón? ¿No harías teletón? ¿Cómo vas a hacer un comercial de teletón abriendo con un tema de cuál es mi chiquitín especial? Pues ahí está el comercial ¿Gustado? ¿Y qué comercial haría? ¿Y qué comercial no haría? Eso, güey Los hijueputas ya no dejan de hacer refil Pero es que todo el día en eso Si llega una marca y te dice, lo patrocinamos, pero nosotros ponemos el camarógrafo ¿Se va? ¿Se va a Duan? ¿Se va a Duan? Duan no ¿Por qué quiero luchar Duan? Duan sale casi en todos los capítulos ¿Se va a manejar cámaras? ¿Quieres el camarógrafo? Porque una marca preguntaría que... Sí, sí, sí ¿Qué marca tan rara, güey? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Geronimo Marty? No, yo quiero echarlo, el man es bueno, es chimpito ¿Tanto como? ¿Geronimo Marty? ¿Quién es Geronimo Marty? Duan les voy a contar una infidencia Duan fue la primera persona con la que intentamos un trío Lo mío fui yo y me hace mal Brian Soy Scorpio ¿No confirmó a tiempo? ¿Por qué fue el dormido? No, llegué tarde a la orgía Oigan chicos, qué pena llegar Ya había otro piro Uy, qué piroos me reemplazaron, listo Estaba de pis allá Calentando así ¿Entro? 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 ¡Profe, mándeme! ¡Mándeme! 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 ¿Se practicó algún deporte en su vida? No, señor Ni sexo El deporte más raro que ha practicado es sexo con alumnas de primer semestre de la nación No, no es cierto ¡Era muy buena! Pero Davies, a lo bien practicó algún deporte alguna vez en su vida Está quemando a la vanas de mesa Pero con el mouse En poli Yo no tenía poli station y eso les habla muy bien de mi pobreza Era otro tipo de pobreza ¿Usted qué tenía? Usted no tenía ni televisión No, nosotros teníamos resto de ganas de comer, güey La vez pasada le estaba contando a Duan Que me salvé de ser atracado por esta mierda Ya estaba llegando al barrio Y el man me dice ¿Qué dueñero? Déjame el celular tal Uy, perro, yo usted lo he visto Y yo, ¿en dónde, marica? Y me dice, uy, yo lo vi en YouTube Yo soy, yo soy Yo soy de la pasión esa Yo soy de la pasión esa Usted no es de los hijos de putas que ofende O sea, miren loco Nos realiza este problema Que hasta un ñero, un ladrón Que los consideran ustedes unos hijueputas El man dijo, no lo roba porque me embalo Me oculto en el internet Y mi mamá no sabe que soy rato Que si me van a dejar salir O como a llevarme a una corta No, 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 no ¿Es en serio que están molestando a un ladrón? Ya no se puede más Y me fui Marica, éramos dos El tipo es el único indigente Toma cunchos de cerveza El mancee de borrarse con ese Creo que esos no están chistosos, Eduardo Es que no me acuerdo dos remates de ese Ustedes se me mandaron el guion pero no leí Yo no leí el pdf Yo vi un mosquera y el resto de cianuro, eh Mucho de cianuro se ve por ahí por la calle No, pero... Así le decían al lleno que atrasó El cianuro Gabriel, ¿alguna vez practicó algún deporte? Yo he jugado a fútbol Y se jodió una rodilla Hombre, después me... Los matemáticas me enredaron y... Yo vi Yo me tiré décimo ¿Qué? Yo lo miro y digo... No creo O sea, me ven en Pitágoras prácticamente Prácticamente ¿Qué deporte, badminton? ¿Qué deporte, comero? Badminton ¿Sí? ¿Bagminton? Sí, no, de verdad El badminton ¿Cómo se juega el badminton, amigo? ¿Es para equipo? En el colegio había el último día de los viernes Era la hora de taller Entonces nos daban varias opciones Empezabas badminton Irse a París Es badminton Disculpe, ves... Es un amigo del Cianuro Es un deporte que se juega con unas raqueticas más chiquitas que las de tenis Y una mierda que le dice el gallo Es un gallito que se pasa de lado a lado ¿Usted golpea al gallo? Sí, es bien barminton O sea, más o menos ustedes juegan lo mismo Usted es un duro en badminton, marido ¿Usted es para pegarle al gallo? ¿Jugaba a frisbee o practicaba a frisbee? El deporte se llama Ultimate Y es como un fútbol americano Pero para maricas ¿Quién dijo que yo era gay? No, el deporte Ah, yo... yo no sé ¿Por qué? ¿Usted practicó algún deporte en su jugueto? ¿Se practicó patinismo? ¿Patinismo? 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 Mis papás como eran muy pobres y la alcaldía ofrecía beneficios Hacía patinaje artístico Y desde ahí, digamos, me gusta chupar verga obviamente ¿A cambio yo practicó algún deporte aparte de estafar a la gente y otras cosas que hacen los madres? Pues jugué quidditch un tiempo pero pues... Jugué quidditch pero me lesioné las cobas Tengo muchas cosas que decir Estén pendientes de nuestro nuevo programa en el que no nos vamos a ofender, vamos a lanzar muchos programas Hablándonos con Brian Un spin-off de solo Brian ¿Así? Making off con Brian Moran No, spin-off y making of... Un making off es un detrás de cámara, ¿cierto? Y un spin-off es como una trama alterna que se considera un personaje secundario, como tú De momento, de momento No merezco el resto de Rose porque de hecho, entre más defectos tiene una persona, más Rose se le puede hacer ¿Cuál es su mayor defecto, Brian? Soy muy puntual Y muy poco apegado a los hechos también Ay, por cierto, me encanta mentir Y soy re impuntual Si vemos las cuentas en Instagram de todas las personas que se encuentran en este andes Pero tú tienes la envidia de Camilo, ¿verdad? De todos, güey ¿Cómo que yo no puedo deslizar hacia arriba? ¡Ay, jueputa! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡No quiero deslizar! Si hasta Davis puede deslizar hacia arriba Yo no puedo, yo tengo 11.000, pero no puedo deslizar ¿Ya puedes? No puedo, mi celular es muy viejo, no es fácil No le da el dedo Los 1100 no tienen función ¿Cuántos seguidores tiene? 6.000 7.000 El Camarón no me tiene más El que no es chistoso Pero llega a puntual a los tríos, güey ¡Oh! Al menos, al menos Yo quería saber quién era Amarilla ¿Ustedes la vieron en vivo? Él solo tiene conocimiento virtual de nosotros Sí, yo los conozco Ustedes son los de coronavirus David Cierre Fan ¿Usted se acuerda una vez que usted estaba editando un capítulo? Sí Y usted quería que el chiste terminara en Camilo Y después llega este man y le dice No, venga, ¿qué? Yo no llegué porque estaban en mi casa Se despertó y fue... Es que llega este man y le preguntó ¿Qué hacía ahí? No, marica, que usted le dijo No, no lo terminamos, terminó acá No, marica, que el David dice Verdad de Rija ya es un problema importante Entonces yo voy a estar a las 4 en el bar para... ¿Es frío? No, no, pues que me parece chistoso Llega usted y entonces Gabriel dice No, por ejemplo, yo a su mamá ¡Jajaja! ¡Viva! Sí, cuando ya... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y pues vean, amigos Como ya saben Estamos reaccionando con ánimo de ofender Que la verdad Son unos cracks estos tipos Me encanta la manera en que ellos hacen comedia Y sobre todo en cómo bien Cómo se la pasan pues O sea, lo bien que interactúan entre ellos La manera en que, pues, se ve armónico Pues, una comedia que no te deja, pues, quieto O sea, me duelen ya los cachetes de estar reaccionando Y reaccionando a todos los chistes que nos comentan acá nuestros hermanitos Pero sin duda, a mí en lo personal, me encantan Y por lo visto, a ustedes también, lo he estado viendo Que ustedes han estado apoyando muchísimo lo que es el canal Y, pues, amigos, me encanta, me encanta que todos ustedes estén aquí Y, pues, ya saben, aquí abajo, este video surgió por una recomendación tuya, amigos Por una recomendación de un suscriptor que, la verdad, me encanta, me encanta Que estén dejando, que se estén pasando, que se tomen el tiempo de escribir Aunque sea un comentario bueno, malo, como sea Pero comenta, amigos, y si te gusta, puedes compartir este video Y suscribirte a este canal Ustedes tenemos una meta más Que vamos a llegar a los mil suscriptores antes de junio Esperemos que, pues, se haga y se cumpla esa meta Pero, pues, todo está en ti Que quieres apoyar a este canal Y seguir suscribiéndote Pero, pues, bueno, amigos, espero que ustedes me estén apoyando Y, pues, nos vemos en la próxima En su canal favorito Y a Breakshow